Leobardo tenía un sueño, ser líderes en el trasplante de hígado y con su equipo, lo logró. Hacer el primer trasplante de médula ósea, y lo logró. Hacer el primer trasplante de corazón y de páncreas, lo logró. Soñó con tener la mejor terapia intensiva para recién nacidos, y lo logró. Ahora tiene otro sueño, poner el nombre de Guadalajara en lo más alto. Un mejor lugar para vivir. Porque con Leobardo, Guadalajara gana. ¡Gracias!